Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Y señores, el Banco Fácil ha dado un comunicado. De hecho, cuando salgo a caminar a la calle, hay muchos bancos fáciles por donde yo paso, de sus tantas sucursales, y lo he visto de reojo. Llegué a mi casa y finalmente busqué la información. Y aquí está, el comunicado de Banco Fácil sobre la situación por la cual están pasando actualmente, la escasez de dinero en efectivo. Y es muy interesante. Presten atención. Muy buenas tardes, países. Gracias por estar en compañía de la Red 1 de Bolivia. Vamos a dar lectura a un pronunciamiento oficial que ha sido emitido hace segundos nada más por el Banco Fácil. El Banco Fácil Sociedad Anónima comunica a sus clientes, usuarios y población en general que desde hace unos días nuestra entidad es objeto de una gran escalada irregular de especulaciones y rumores sobre una supuesta quiebra e intervención por parte de la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero ASFI. Informamos a la población boliviana que la... Ah, sí, de eso hablamos aquí hace como un mes. El video se llama Banco Fácil quebró cierto o falso. Respuesta fácil, no quebró. El problema que tienen, y ahí lo mencioné, el problema físico, el problema real. No, no real. El problema físico es la escasez de dinero en efectivo. Porque hay gente que tiene una cuenta de banco que tiene unos 10.000 bolivianos pero no puede retirar todo el monto. Hace tres semanas podías retirar 1.000, 2.000 bolivianos y hoy en día te ofrecen algo que es ridículo 200 bolivianos por persona por día y tienes que hacer cola, lo cual es un problema enorme para la gente que necesita más que eso, para la gente que necesita comprar medicina diariamente, para la gente que tiene cuentas que pagar, ¿no? Y el problema real, el problema de fondo, es la confianza. Ya lo dije en el anterior video. La confianza. ASFI no emitió información alguna sobre una supuesta intervención o quiebra del Banco Fácil, tal como se viene difundiendo de manera maliciosa por distintas redes sociales, generando graves daños, no solo a nuestra entidad, sino al conjunto del sistema financiero y al país, impulsado seguramente por intereses particulares orientados a generar una desestabilización del sistema financiero boliviano. Estas acciones han sido puestas... Y señores, aquí yo les digo, tienen que elegir muy bien sus palabras, tienen que tener cuidado a la hora de hacer algún comunicado, porque esto me recuerda mucho, pero que mucho, a un comunicado del gobierno. A un comunicado del propio gobierno masista, del gobierno boliviano. ¡Nos quieren desestabilizar! ¿A qué te recuerda eso? Se viene un golpe de estado económico. Ah, no sé si la persona que se encarga de escribirle los comunicados a Banco Fácil también es partidario del más, no sé. Ojalá que no, pero bueno. Pero recuerda mucho a este tipo de comunicados. Y yo me pregunto, en serio, en serio, ¿qué persona, qué cliente del banco querría que el banco entre en quiebra? Yo creo que nadie. Y les voy a comunicar algo, mira, les voy a decir algo. Yo tengo una cuenta en Banco Fácil. Yo no les confío una cantidad de plata abrumadoramente grande, pero tengo mi cuenta de Banco Fácil. Que planeo desactivarla porque no le doy uso, francamente. Pero no me preocupa tanto la cantidad de dinero que tengo ahí porque obviamente no es mucho. Y yo no voy a hacer cola. Y yo no voy a hacer nada, absolutamente nada, con ese dinero porque no es una cantidad enorme. De nuevo, es algo que luce como experimento, para ver cómo era. No me gustó. Por eso dejé de hacer movimientos en esa cuenta. Y de vez en cuando, para que se mantenga la cuenta, ahí hago algo, ¿no? Pero, bueno. Pero, en fin, a ver. El comunicado, las palabras que eligen, me recuerda mucho a un comunicado del gobierno. Y nadie que tenga su cuenta de ahorros, una cantidad grande, por supuesto, no como la que yo tengo, no querría que el banco quebrara nunca. ¡Ahí está su plata! Pero lo que se ha visto, las personas que han hecho fila, las personas que se han mojado, han pasado frío, han estado ahí haciendo cola dos horas desde la madrugada, han dicho lo que escuchamos en los anteriores videos. Que no los han tratado cordialmente. ¿Y quién se va a tragar un trato de mierda? Nadie. Y han dicho lo que sintieron en ese instante. Este es el conocimiento de las autoridades para que asuman las acciones competentes. El desmedido ataque de especulaciones y rumores ha generado una sobre reacción de cuentahorristas que procuran retirar sus depósitos en nuestros puntos de atención con el consecuente desabastecimiento de efectivo y saturación. De nuevo, a ver. Hay personas que fueron tratadas mal. Lo vimos en mi anterior video. Que no estuvieron conformes, contentas, agradadas con el trato que recibieron por sus empleados. Y dijeron lo que sentían. Que nos han dicho que no hay plata. Que vuelvan otro día. Y han estado vociferando un poco, molestos. Entendible la molestia. Y han dicho todo lo que les nació por el maltrato que recibieron en ese momento. ¿Es especulación decir o compartir la opinión de alguien que ha estado asistiendo a ese banco fácil? Yo creo que no. Otra cosa muy diferente sería que alguien se inventara, se tomara la molestia de fabricar notas de noticieros, como suelen hacer bastantes personas malintencionadas que utilizan el nombre del deber, de ponerle retuno, de ATV, etc. Se fabrican una noticia falsa. En esos casos, sí te creo. Pero hay que diferenciar aquellos que comparten una nota de un noticiero. Que comparten una entrevista. Y que las personas que dicen cómo los han tratado ha salido de manera pública. Y yo no sé qué tomará en cuenta el banco o los que representen al banco. De nuevo. ¿Contra quiénes estarán yendo? Eso habrá que ver. De nuestros sistemas físicos y digitales. Nuestro personal está trabajando para restablecer todos los servicios necesarios para la atención de nuestros clientes y usuarios. Pedimos disculpas por todos los inconvenientes ocasionados por los rumores difundidos en contra del banco. Gracias a la confianza de nuestros clientes y usuarios, Banco Fácil se ha constituido como una de las mayores y mejores entidades del sistema bancario boliviano. Apoyando e incentivando el desarrollo de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para la creación de fuentes de empleo y el crecimiento del país. Banco Fácil es una entidad financiera autorizada y regulada por la ASFI con una trayectoria de más de 27 años, 9 como banco. Cuenta con activos superiores a 4.200 millones de dólares. Una cartera crediticia de más de 3.000 millones de dólares. Depósitos superiores a 2.600 millones de dólares. Nuestro grupo está conformado por 5.500 profesionales que aportan día a día a generar oportunidades a los bolivianos. Gracias a la confianza de más de 1.220.000 ahorristas y 90.000 prestatarios. Convocamos a la población y a nuestros clientes a mantener la confianza en el sistema financiero boliviano y en nuestra entidad. Haciendo caso omiso a ataques especulativos que afectan a la estabilidad económica de nuestro país. Ese es el pronunciamiento oficial del Banco Fácil. Lo invitamos a seguir en compañía de la red 1 de Bolivia para ser siempre el mejor informado. Permiso. A mí este mensaje a mí que tengo mi cuenta no me devuelve la confianza en el banco. Bueno a mí personalmente hace tiempo que no que no hago un depósito si retiro de vez en cuando pero no es una cantidad de dinero muy grande para un almuerzo por ahí una vez al mes entenderán ustedes. Pero hey no sé si este mensaje sería suficiente para restituir a la confianza de la gente que es el verdadero problema que tiene el banco. Sería interesante averiguar si Banco Fácil estará prestando dinero actualmente ¿no? Ir al banco averiguar preguntar si te pueden prestar una suma de dinero grande ponele 10.000 bolivianos ponele. Creo que sería una buena cantidad de dinero para empezar una microempresa ¿no? Un negocio personal ¿no? Un pequeño negocio. Y si el banco puede prestar esa cantidad de dinero pero no está devolviendo dinero de sus ahorristas ahí habría que no sé esa es una situación que yo le digo una situación peligrosa una situación en la que quedaría mal la imagen del banco y eso es precisamente lo que tienen que cuidar su imagen y cuando tú ves a los clientes del banco quejarse en cámara diciendo que les han reprochado o que les han dicho no hay plata vuelvo otro día no saben cuándo va a haber obviamente eso que queda mal tu imagen como banco y la confianza cae y todo eso apunta a una situación la cual están sufriendo hoy en día yo recuerdo que este problema del banco no es de un día para otro como dice el comunicado hace un mes ya estaba escaseando el dinero hace un mes hoy en día ¿qué pasó? ¿se solucionó? pues no y yo no creo que un meme yo no creo que un video yo no creo que información falsa a gran escala ocasione algo tan grave como esto o por lo menos se me hace difícil de creer no sé creo más y yo miro mis videos y yo miro los números y son muy pocos hablando de de este tipo de situaciones ¿no? pero yo veo las noticias yo veo videos de Red 1 de ATV las compartidas la difusión que tiene el diario El Deber sobre noticias del banco y son bastante grandes es decir a la gente le interesa mucho cómo es el cómo es la situación actual o sea el trato a los clientes por supuesto que se ve reflejado en la queja de los propios clientes y cuando eso se difunde bastante tiene mucho más pesos muchísimo más peso que un meme malintencionado que una imagen editada que una noticia falsa así que el gran problema del banco recae exactamente en lo mismo recobrar la confianza señores déjenme su opinión gracias por ver este video este ha sido el comunicado del banco fácil y obviamente yo espero que le vaya bien y obviamente yo espero porque igual de un día para otro voy a querer sacar ese poco dinero que yo tengo ahí igual y un día no sé igual y un día me encantan de nuevo no lo creo no creo que lo logren igual y un día me nace si es que el banco recupera mi confianza y empiezo a ahorrar en una suma de dinero un poquito más numerosa no sé algo que realmente diga yo valga la pena mensualmente o anualmente incluso estoy pensando en una cuenta de plazo fijo pero bueno ya lo veremos más adelante gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla un saludo y que piensan ustedes ya va un mes de este problema yo espero que para el siguiente mes ya no existe una situación tan lamentable como la que están viviendo hoy en día los ahorristas de banco fácil nos vemos en el siguiente vídeo